Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casa. Yo pues no me siento nada bien hoy. Desde el jueves tengo gripa, me siento mormada, mi nariz está congestionada, tengo tos, me duele la cabeza, ¿no? O sea, hasta el día de hoy fue que ya mejoré un poquito más, pero no iba ni siquiera a grabar, nomás que yo dije no voy a grabar. Hoy es día de grabar, así que basta grabar. Y pues me puse a grabar las chicas porque la verdad, como les digo, no me sentía nada bien. Y dije, me voy a poner a sentar a grabarles un video. Pero bueno, fuera de eso, dejemos la enfermedad y vamos a empezar. Hoy les traigo un video de... No, más bien, les quiero mostrar unos tips, enseñarles o mostrarles, como quieran llamarle, unos tips de cómo verse mejor, cómo lucir mejor, cómo hacer que tu cara se luzca mejor sin usar maquillaje. Ya ven que a veces nos sentimos como con flojera de no usar maquillaje. A veces, bueno, todas pasamos con esos días de que, ay, me da flojera maquillarme, no quiero pararme ni de la cama. A veces uno se siente enfermo, así como... Como me miran ahorita a mí, así de... Así toda demacrada y todo. Así como ando, nada más me paré y ya. Así, miren, toda ojeruda y todo. Entonces, en este video voy a enseñarles cómo mantener la cara que te luzca mejor sin tanto maquillaje, ¿ok, chicas? Pero antes que nada, chicas, quiero... Quiero dejarles saber... Estoy haciendo una colaboración con mi amiga Nayeli. Aquí les voy a dejar el nombre aquí abajo para ver si pueden ir pasar a su casita también, a su jardín, a su canal y puedan suscribirse a su canal. Ella se me hace una chica muy buena onda, muy simpática, tiene muy buena vibra. En su canal es parecido al mío porque ella hace todo tipo de maquillaje, tutoriales de maquillaje. Ahorita hace tips de belleza, hace unboxing, su maquilla muy bien, chicas, se maquilla muy bien. Así que pasen a su casita. Ella es una... Se me hace una chica muy, muy divertida, muy de buen, muy buen humor y pues espero puedan pasar a su casita. Así que voy a dejarla a su nombre y el link en la cajita de descripción abajo para que vayan y solamente le den click y vayan a apoyarla. Entonces, sin más ni menos, chicas, vamos a comenzar este video. Bueno, con lo primero que voy a comenzar es aplicando una... Una... Am... Mosturizer que es una crema hidratante para el rostro de la cara porque mi... Mi rostro es muy seco. Yo tengo piel muy seca, muy reseca. En el verano se me reseca mucho la piel y en el invierno. Ahorita que estamos en el invierno, pues mire, con más razón mi piel se pone muy blanca y muy reseca. Entonces, yo la que uso siempre es la de Eucerin. Me gusta esta marca porque esta es especialmente para la cara reseca y aparte tiene protección contra el SPF 30 que es lo que es contra los rayos del sol. Entonces nos protege mucho contra los rayos del sol también. Entonces voy a aplicar esta porque antes ya ustedes saben que todo el tiempo se tiene uno que... O sea, todo el tiempo tienes que hidratarte la cara antes de ponerte cualquier maquillaje. O si no te pones maquillaje, no importa que no pongas maquillaje, siempre tienes que hidratar con... Ponerte, o sea, aplicarte un hidratante para la cara. Y más si la tenemos reseca, ¿verdad? Entonces me voy a aplicar esta crema. Ok, así más o menos. Y como les digo, este no es exactamente un tutorial de maquillaje, pero es solamente unos tips de cómo verse y lucirse mejor sin usar demasiado maquillaje. Miren, hoy no voy a utilizar maquillaje. O sea, base, foundation o base, como le digan, de maquillaje. No, no me voy a aplicar hoy. Entonces, así es mi cara. Solamente lo que voy a usar porque a veces, como les digo, nos da flojera maquillarnos, estamos... Son esos días en que es mucho frío y nos da flojera pararnos de la cama y simplemente para no vernos tan muertas, solamente vamos a aplicarnos. Lo que me voy a aplicar es un concealer con... Este... La paleta que voy a usar es esta, que es de Costal Sents. O sea, voy a aplicarme concealer para cubrir las ojeras. Estas ojerotas que me ven aquí, vamos a cubrirlas. No puedo abrir esta. Uff, la trabajo. Ok, pues... Voy a utilizar este. Ay, se me está terminando ya, chicas, pero voy a utilizar este que está aquí. Entonces, esto nos va a ayudar simplemente a que... A cubrir las ojeras. Estas ojeras que nos invaden tan feas, vamos a cubrirlas para no vernos tan demacradas ni tan muertas. No es necesario, como les digo, usar tan... Tanto maquillaje. Vamos a cubrirlas. Así, miren, más o menos con una brochita como esta. Miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer este lado... No, solamente voy a hacer este lado primero. Y después de este para que vean ustedes la diferencia. Me voy a poner el concealer en las partes que estés bien como que tienen manchitas o... ¿Dónde voy a estar aplicando el concealer? Miren. Miren, no sé si noten la diferencia de este lado a este lado. Miren, si ustedes solamente estén en casa, bueno, es yo... Es todo lo que hago yo cuando estoy en casa, cuando me paro y a veces no voy a salir, es todo lo que hago. Yo no me maquillo ni nada para estar aquí en casa. Solamente lo que hago es, pues, darme unos toquecitos así como de hilo, maquillaje, de concealer. Solamente en las partes que uno ve que tiene manchitas o si no es necesario, o sea, maquillarse completa. Y si es que vas a salir a la tienda, pues puedes utilizar lo que puede utilizar uno, o sea, para como que no te veas tan blanca, tan pálida. Puedes también utilizar un blush. Puedes aplicarte un poco de blush en las mejillas para que tu cara no se vea tan amarilla, tan pálida. Entonces, chicas, si ese día solamente van a ir a la tienda, pero no van a durar, no quieren maquillarse completamente. Yo les sugiero que solamente apliquen como un poco de blush, este que voy a utilizar yo, en las mejillas. Simplemente para que tu rostro no se vea tan pálido. Entonces, aplique unos, un poquito solamente. Solamente un poquito, chicas. Esto hará que nuestra cara no se vea tan pálida y nos prendamos un poquito más, nos veamos más despiertas y no luzcamos todas muertas, todas enfermas y ojerudas. Y ya sí que no, o sea, solamente si vas a salir puedes aplicarte un poquito de blush, pero si no vas a salir y nomás vas a estar en la casa todo el día, pues lo que yo hago es el puro retoque sin el blush. Ahora vamos a hacer la otra parte. No sé si notan la diferencia de los dos lados, miren. Me veo un poquito más despierta de este lado. Sí, notan. No sé si noten, pero... Bueno, chicas, pues miren. Así fue como quedé. Y como les digo, no es necesario. Miren, me tomó menos de cinco minutos y no es necesario cuando uno anda en una... Cuando uno anda en las carreras, a veces no alcanzamos a maquillarnos. Como les digo, no es necesario usar base, simplemente con darnos, pues, unos toquecitos aquí y allá, pues con eso basta. Solamente para mantenernos, porque no nos veamos tan muertas, tan ojerudas y así, para que nuestro rostro, pues, resplandezca un poquito más, ¿verdad? Porque como les digo, hay veces que nos da a ver tan flojera, maquillarnos y luego vamos a estar en casa, pues, nomás, pues, peor, ¿verdad? O nos sentimos muy enfermas, como les digo que yo han dado estos días. Pero bueno, chicas, pues, son unos tips que yo les dejo aquí. Como les digo, no nos van... nos toman menos de cinco minutos. Bueno, chicas, pues, espero que hayan disfrutado este video y les haya servido en algo estos tips. Déjenme saber si les gustó y ojalá lo pongan de práctica y no olviden de suscribirse si no lo han hecho todavía. Muchas gracias por esos que se están suscribiendo y nos vemos en el próximo video. Bye.